Bebe, ¿cómo te decían a vos? No, nunca tuve apodo. Claudio nomás. ¿Cómo es? Claudio, ¿y Bebe? No, Bebe. Pero Bebe fue de grande y por laburo me cayó ese nombre. ¿Por qué te pusieron por la cara? Porque... Por la voz. No, dicen que declara la voz de un nene. Sí. Así que no, no tuve apodo jamás. ¿De nano muerto? No, bueno, ahora tiene nano muerto. ¿Tenías de sobrenombre? Puro culo. ¿Pero tú decías en el colegio la Puro culo? No, está Puro culo. Sí, porque eres culo, ¿no? Puro culo. ¿Culo de vieja? A mí me decían Tweety. Tweety. Por el pajarito. Ay, porque eras amarillito. Mi papá a mí me decía... Yo era amarillo, era igual. No, vos eras igual, sí, sí. Nací pelado y tienes ojos grandotes así. Los ojos, sí. A ver, decí, me parecía ver un lindo gatito. Pero yo me parecía ver un lindo gatito. Igual, es igual. Vos, Magite, como te decías. Es cierto. Y en mi casa siempre me dijeron negra. Yo soy la negra. Mi hermana al día de hoy me dice la negra. Bueno, mi papá me decía marrón, porque no era ni tan blanca ni tan negra. Marrón, marrón. Qué lindo. Y ahí empezó todo. Y en la escuela me decían Araña Galpón, Olivia. Ah, por el traje. Tengo nombre de bullying y nombre de amor. La negra en mi casa y en la escuela Araña Galpón. Pero Araña Galpón, vos no sos culo o nada. Sí, bueno, ahora no porque estoy toda grandota. Porque se emparejó todo. Se emparejó todo. Imagíname con 15 kilos menos soy puro culo. Ahora le hice pochocla. Es un globo. Ahora me dicen... Pororo. Pororo. Ahora me dicen porota. Sí, Costita, vos cómo te decían. Mi papá me decía. Claro, bueno, maricón, todo lo que se te ocurra. No seas mala. Sos mala, eh. Lichu. Qué brava que ese. Edgardo. Edgardo. Lichu. Señorita Edgardo, me molesta. Señorita. El hombre está molestando. Ay, eso lo habré escuchado. Yo en el teatro cuento. Cómo me conocí con la... Digo, bueno, ¿ustedes saben cómo me conocí con la Lizy? Y cuando yo digo que la Lizy niega que se burlaba de mí, la gente hace, ah, como diciendo qué ternura. No. No. Pará. Mi papá me decía cabezón. Porque, claro, yo después emparejé con todo el cuerpo, pero yo tengo la cabeza muy grande. Y nosotros también, nosotros tres. Claro, cabezón, después me decía Pacho, que era el nombre de un conejo, que se nos había muerto, porque tenían los dientes igual que el conejito. Y en cambio, yo tengo 61. Más que nosotros. Sí. No, tenemos 60 de cabeza. Acosalo con tu mamá, ñoño. Mi mamá me abría posta las camisetas y todo, mi mamá me las tenía que abrir. Pero mira, de verdad a mí me pasa. Bueno, ¿y cómo te decían, cabezona? Cabezón, Pacho, me decía mi papá, y mi abuela el más bonito. Pacho, le pará, Pacho, le... El florito, mi hija. Si hay sobrenombres, para decirle a alguien heterosexual, que es muy, muy, pero muy, muy, muy macho, es Pacho. Pacho, el macho. Mirá, mirá lo que quería el viejo, le decía Pacho. Claro, pero porque era un conejito que teníamos, y después el conejito un día tuvo sed y se tomó el... El viejo quería que fueras jugador de fútbol. Claro, y es lícito, y es lícito. Conejo quería que... Pero... ¿Era fanático de qué? ¿Talleres? Talleres y de River, después se hizo de Independiente. Pero me decía Pacho, y después la abuela me decía Tesorito, y mamá no, porque no, no, mamá siempre me dijo, eh... Gonsi. Gonsi, eh, Piojito. ¿A vos, Rachi, cómo decías? A mí me decían Emi, Emi, Emu, decía a mí... Emo, 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 no, Emo, no. Y después en el colegio, sí, me decían Conejo, Paletón, y me decían en la primaria... Bax Bunny. Bax Bunny, y me decían... Dicen que hay de nuevo, viejo. Emiliano, ¿qué es nuevo, viejo? Emiliano, agárramela con la mano, Emiliano, agárramela con la gusano, Emiliano... Y ahora mamarrachi. Y ahora mamarrachi, claro. Sí, evolucioné. Y verdad, y vieron hablando de los nombres, todos en la pareja tenemos un sobrenombre, que eso es muy, es muy, es muy... Mirá tanto pudor. Y es un poco denigrante. Porque gente, ¿sabés qué? Una de las primeras cosas que habló mi hijita Cata cuando habló, nos empezó a tomar el pelo, la nena iba sentada en la sillita atrás en el auto y nos decía baby. Ay, baby. Baby, y nos miraban a nosotros y se ríe como diciendo, gente grande diciendo baby. Ah. Dos idiotas. Ah, porque ustedes... Nosotros decimos baby. Porque viste que sacaba el contexto raro. Es horrible. ¿Cómo le decías a tu mujer bebé? Flaca o sil. Flaca. ¿Y ella cómo te dice? Viejo. Clau. ¿Viejo de mierda? Clau. Pero no te dice bichi, bichi, cookie. Ah, no, no, no. Bichi, bichi araña, ¿no? No, no, no. Pero vos le decís la flaca, porque nosotros la conocemos por la flaca. Sí, la flaca, sí. Vos le dices algún sobrenombre. Bicho. Pero por amor o sin amor, con amor o sin amor me dicen bicho. Dicen bicho. Cuco. Bicho. Micho. Cuco, bicho, monstruo. Maestro. Monstro. Maestro. Ay, cómo me... Jefe. Campeón, campeón. Maestro. Genio. A mí cuando me dicen genio se me hiela, se me congela las actividades. Odio eso. ¿A vos cómo te dicen, Ray? Ser querido para que te digan genio. El gordito. El gordito, así cariñosamente. Sí, gordi. Costi, ¿vos cómo te han dicho en pareja? Si no lo querés decir, no lo digas. No, es que nunca tuve pareja. Pero nunca... Ay, ay, ay. ¿Querías clavarme un puñal? Lo acabás de hacer. Bueno, pero algún novio te debe haber dicho... Bueno, el barbero. No, el barbero me decía gorda y yo le decía, después de un bypass, vos sabés lo que estás haciendo. No. No, pero gorda. Pero gorda es cariñoso. Cariñoso. Según el tono. No, pero hola, gordita. Es como, claro. Hay un cordobés que decía gordita. Camigordo. Y también es como te decía boquita, decía. Y yo a Juan, pobre Juan, a Juan le digo chicho. Chicho. Sí, chicho. Entonces ahora él me dice chicha, pero en realidad me dice gorda y yo le digo la patrota. Claro, esta la tengo. ¿Tienes boquilla o debes tener con tu mujer? A ver. Él tiene, tiene. Sí, chula. ¿Chula? ¿Y él cómo te dice? ¿Ella cómo te dice vos? Él. Chulo. Chulo. Ay, el chulo es el chulo. Mi chulo es como mi hombre. Papi, 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 chulo. Como chichita. No, el chulo es el cafiolo, ¿no? Por eso, pero me refería al bajo astral. Igual si hay un cafiolo en la pareja, es ella, Romy, brava. Chulo. Claro. Romy te decía hacer algo, pero... Sí. Sí. Preso, mano dura. Sí, él tenía pelo. ¿Sí? ¿Eh? Vos tenés un soldado, ¿no? ¿Vos? ¿Tu mamá? Lo dijiste en el programa, no estoy... ¿Con María? Sí. Que la nena te cargaba... Lo dijiste recién, baby. Claro, pero dice que un día la nena los cargaba. No, pero lo acabas de contar. Acabo de contar. Te juro que tuve el bypass. Ponéla a cien. Chico, pará, pará, pará. No registré eso. Páralo. Páralo, ponlo, ponlo. Páralo. No, pero... Empecélo en todo eso. Metió su cho. Yo tuve un bypass. Chico, Costa está enamorada. No, no estoy enamorada. Sí, sí, sí. No, pero está triste. Ah, pensándolo un tipo. Marcela, ¿empezamos hablando de eso? Sí, por eso. Que la nena iba en la sillita de atrás y ponen baby lady. Puro que tuve un bypass. No. ¿Bypass que es otra cosa? Algo pasó. No, como en el bypass. Déjà-vu, un déjà-vu. Un baído. Un baído. Un baído. No, eso es amor, chicos. No, es amor. Ojalá fue el amor. No, a veces un poco denigrante. Bueno, aparte, gente, ¿sabés que una de las primeras cosas que habló mi hijita Cata cuando habló? Bueno, ya está, lo conté recién. Se empezó a tomar el pelo. Hace dos minutos atrás contesto. Pero yo tengo, dime, voy. Pará, pero me preocupa, ¿sabés por qué? Porque si hay alguien siempre lúcido, atento al programa, es Costa. Si hay alguien que acá no le puede pasar eso, es a vos. Bueno, se fue en el quirófano. Algo pasó. Bueno, se fue. Algo pasó. ¿Qué pasó, Tauro, acá? Es humana también. ¿Qué es amor esto? ¿Qué es? ¿Lo de Costa? No, no es amor. Te digo que no. Algo. Algo hay. Mirá que nos ocultó por mucho tiempo el barbero. Sí. Esa historia no la conozco. Porque no estabas de vacaciones. Porque la escribió ya, pero... Yo, de tanto escuchar, 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 tener, 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 bajar las expectativas, bueno, bajé las expectativas. Pero no funciona. Me fumé una película que estaba Thor y estaban todos estos superhéroes. Terminó la película y no tiene final la película. No tiene final porque me dio otra hora. ¿Pero cómo fue? Eh, yo un día estaba en un kiosco y un chico me dice, ay, yo te escucho todas las mañanas, ta, 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 ta. El barbero. No, estudiaba odontología. Sí. Entonces me agrega su Instagram. Y el barbero es amigo de ese Instagram. Entonces me robó de ese Instagram. Ah, eso lo sabíamos. Eso sí fue. La historia es así. Entonces yo intenté, 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 me fumé la película esta. ¿Cómo se llama, bebé? Avengers. 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 Que no termina nunca. Es horrible, la última es horrible, puede ser que va a volver ahora, viste que... ¿Ahora fuiste al cine? No, a mi casa. ¿En tu casa? ¿Fue el barbero a tu casa? Sí. Sí. ¿Sí? Para nada. Y yo decía, bueno, no, yo no puedo ser como digo siempre que soy intolerante. Ah, en la casa vieron Avengers. Claro. ¿Te gustaba o no? Sí me gustaba, pero no me enamoré. ¿Qué querés que haga? ¿Qué pasó? No, porque estás cerrada. Bueno, recién te fuiste. No sé si en el barbero o en otro, pero en alguien pensabas. Esto no pasó nunca, chicas. Sí, sí. La primera vez en años. Estoy preocupado, estoy preocupado. No, no te preocupes. No te preocupes.